Mando un saludo a todos, espero que hayan tenido un gran fin de semana Y ahora, bueno, un comienzo de semana porque hoy ya es lunes Bueno, a ver, Alan va a entrar más o menos en 10 minutos Acá veo que muchos están levantando la mano gente Hay una opción que dice preguntas, creo que está al lado de chat o por ahí Traten de buscarla, porque me van a llegar por ahí más fácil las preguntas Bueno, les mando un saludo a todos, así bien general Me preguntan si hago streaming, no, 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 no Ahora si quieren me hacen preguntas, pero estén muy atentos a lo que les voy a decir Ya hay 90 participantes, 91 se están terminando de agregar Alan va a entrar más o menos en unos 10 minutos Ya son acá y punto, 8 y punto en España Cuando Alan entre, lo que vamos a hacer es recibirlos flotando el chat O sea, todo el mundo va a escribir lo que quieran Si quieren darle un cabezazo al teclado, no importa Pero que Alan sienta como la energía, el amor Tengan en cuenta que es el número uno de Argentina Ahora les voy a contar algunas cositas de él Para que sepan si es que no lo conocen Y claro, exacto, viva Alan, lo que quieran Vamos, bueno, si no, no sé, si no tiene sentido tampoco importa Pero para que Alan sienta Generalmente los ajedrecitas somos un poco fríos Así que está bueno eso Vamos boca, ahí está, él es de boca Yo también, pero no le doy tanta bola Bueno, la cuestión es que necesito eso Y necesito un par de cosas Como dije, ganas de aprender ajedrez Que por lo que veo, todos los que están acá la tienen Respeto, que no haya comentarios ofensivos Y por ejemplo, si alguno está haciendo una pregunta O algo por el estilo Que demos tiempo a que se responda Para seguir Y la tercera, bueno, buena onda, buena predisposición Por lo que veo, la están teniendo todos Así que está genial Les voy a comentar un par de cositas de Alan Como dije, para el que no sepa Vale, hay un montón de preguntas Ok, ahora voy a intentar ver si puedo responder alguna gente Pero son muchas Les cuento, Alan nació en el 98 Es de mi misma edad Yo también nací en el 98 Tenemos 22 años los dos Bueno, tengo un montón de anécdotas Que podríamos contar con él Bueno, la cuestión es la siguiente Fue campeón del mundo en el 2014 Para resumirles ahí su mejor logro en la carrera Sí Sí, como están diciendo ahí Fue campeón del mundo en el año 2014 en Sudáfrica Un torneo que fuimos a jugar Creo que éramos cuatro argentinos La delegación Algunos con entrenador Y él era uno de los candidatos por ELO Ganó el torneo La verdad que eso fue una fiesta para Argentina Para Sudamérica o Latinoamérica en general Pero para Argentina sobre todo Porque el último campeón mundial juvenil Lo habíamos tenido hace como 20 años atrás En ese momento O algo así Que creo que había sido Sarniki Si no me equivoco No recuerdo el año Pero en el 90 y pico Actualmente es el número uno de Argentina ¿Sí? Por ELO Creo que está ahí palo y palo con Sandro Mareco Que es otro Ahí están hablando de que lo ganó con una española Sí, hay un par de cositas La partida de hoy Que vamos a ver Si Alan está de acuerdo Que supongo que sí Porque yo lo convenzo siempre Es muy fácil Es que es una partida de ese mundial ¿Sí? Yo le dije que el tema de la sorpresa Porque incluso hasta puede llegar a ser medio sorpresa para Alan Le dije algo quizás del mundial Y bueno, seguramente sepa Vale, hay gente que está levantando la mano No sé si quiere preguntar algo de verdad O... Es que díganlo por el chat que yo estoy leyendo ¿Sí? ¿Qué más les tenía que decir? Bueno Ganó un montón de torneos O sea, ha ganado torneos obviamente en Argentina En Chile En Centroamérica Es un jugador súper fuerte Hay algunas cosas que aún no se le han dado Como por ejemplo ir a la Copa del Mundo ¿Sí? Estuvo creo que unas tres veces muy cerca Ha jugado desempates Para llegar a la Copa del Mundo Pero es un jugador muy fuerte Y seguramente lo va a lograr Yo preparé incluso unas preguntas más personales Mías Que como lo conozco Creo que va a estar interesante Va a ser más para reírse Las voy a dejar para el final ¿Sí? De la clase Y Alan que ya debe estar por entrar Espera Espera un segundo Que están A ver Bueno No sé si están todos en el grupo Los que están unidos Y están preguntando Pero yo dije que iba a seleccionar algunas preguntas Tengan en cuenta que Alan va a poder hablar Lo van a poder ver a él Que es mucho más fachero que yo Más bonito Así que quédense tranquilos Y nada Intentemos siempre con el respeto Todo bien Y va a estar Todo joya La van a pasar bien Yo lo que quiero Obviamente que vamos a aprender un par de cosas Hoy Digo vamos Porque yo también voy a aprender de Alan Pero No solo eso Sino que lo que quiero es motivarlos también ¿Sí? Veo que hay cerca de 100 personas No sé si vamos Bueno, 99 ¿Sí? Y lo que yo quiero es que De cierta forma tengan algún contacto También Con No sé Con algún MI Con algún GM Así que bueno Espero que les sirva Voy a intentar hacer Una clase Gratuita Al mes Tengan en cuenta que para nosotros Esto es nuestro trabajo ¿Sí? Y No es que No No tengamos ganas De transmitir conocimiento Pero tampoco podemos estar Regalando trabajo Dándolo gratis Así que Vamos Voy a intentar Personalmente De hacer una clase Al menos mensual ¿Sí? Voy a buscar Traer gente Más o menos De relevancia Al mismo nivel que Alan Después bueno Después de la clase Voy a hacer ahí alguna pregunta Si les gustó Si les pareció el formato Que se puede mejorar Y por supuesto Si Nada Si tienen alguna sugerencia Su jugador favorito Su youtuber favorito Si les gusta Pepe Cuenca Si les gusta José Gascon Si les gusta A Cárcel No lo voy a traer Porque no sé si habla muy bien español Pero a cualquiera que quieran Voy a intentar traerlo Así que Pero No A ver No voy a A comprometerme del todo Porque No sé De repente me piden Un jugador Y quizás no accede No puede Pero bueno ¿Sí? Vale Les mando un saludo grande a todos Y En cualquier momento Va a entrar Alan Ya le voy a avisar acá Díganme si por ahora Hay alguna duda ¿Sí? De todo esto que estamos viendo Pero no preguntas para Alan Si no hay alguna duda Yo las preguntas las tengo seleccionadas Vale Acá hay muchísimas preguntas No sé si alguno ya no habrá preguntado antes también Ok Bueno No sé Bueno A ver Denme un segundo Ahí está ¿Quieren que traiga a Pepe Cuenca? No sé si voy a traer a Pepe Cuenca Se lo tienen que ganar Depende Si se portan bien hoy Puede ser ¿Se imaginan que lo traiga a Pepe Cuenca Y lo hago rapear un rato? ¿Qué dicen ustedes? No sé si algunos saben Pero a mí me gusta rapear No soy muy bueno Pero lo intento Bueno Después vamos a ver Si lo puedo hacer Vale Bueno Somos más de 100 personas Ok Yo sabía que iba a pasar esto Que algunas se iban a entrar un poquito más tarde Y imagino que en cualquier momento Alan va a entrar Voy a mandar un audio Pibe Si podés anda entrando Que ya la gente te está esperando Hay más de mil personas Acá Te están ovacionando Tenés más admiradores que el Diego en el 86 Bueno Ahí ya le mandé el audio Mi internet por alguna razón No está funcionando muy bien Pero Ya va a entrar ¿Sí? Ok Bien ¿Qué más les puedo contar de Alan? Hay un montón de cosas ¿Sí? Para empezar Personalmente es mi papá O sea Me tiene No sé 10 puntos arriba O algo por el estilo Le he ganado algunas veces Pero muy poquitas Él me ganó muchas más Y es Como dije antes Un jugador Para mí Único Ahora vamos a ver un poco su partida Y nos va a ir comentando Platido Ahí dicen Si creo que es un ik No sé si en ICC O en qué página A ver Vale Bueno Les hago Un último recuerdo Ahí se está riendo Porque no cree que haya mil personas Les hago un último recordatorio Intente quedarse hasta el fin de la clase Voy a intentar hacerlo De una hora máximo Cosa que No sé 21 y cuarto de España Ya terminemos Y nos vayamos ¿Sí? Sí, tenemos un grupo de Whatsapp Hay como Bueno Hay ciento y pico de personas Así que en cualquier momento Las voy agregando No sé dónde habrán visto Si les habré pasado el link Si les pasaron por otro Pero de alguna manera Van a llegar al grupo de Whatsapp ¿Sí? Vale Estaría bueno que Alan me avise No sé si Leonel Vos podés verlo Cuando él entra ¿Sí? Ya hay contacto Alan Ahora confirmemos Que realmente sea él No, sí, sí Tiene que ser él Porque yo le dije acá Que entre Listo Entonces le voy dando Gente Rompan el chat Va Cuando entre Alan Dejemos ahí Que entre Alan Que ponga su camarita Y cabezazo al teclado Alan Ponete Sí, sí Spam Spam Alan Ya gente Va Va Hola, hola Ahí está Vamos Mirá Alan Mirá cómo te recibe la gente Vamos ¿Cuándo te sentiste tan querido? Ni en Navidad No me llegaron tantos mensajes Viste, boludo Ni cuando te creaste un Instagram Te llegaron tantos Mirá No puedo poner el Ahí está Ahí está el video Ahí estoy Ahí está Ya no, ya no lo abro Por un tanto Que mejor No, ya no sé leer Bueno, muchas gracias a todos Por la buena onda Bien, gente Bueno, esto es lo que yo quería ¿Sí? Bueno, le damos un Aplauso Condicional Sí No sé si hay No está el signo este Bueno Y a Alan Le damos Muchísimas gracias a Alan Por estar acá Por venir Vamos a ver Una de tus partidas ¿Sí? Que nos vas a ir comentando No sé si te acordarás mucho Me acuerdo Yo le estaba repasándose un ratito Ah, mirá Bueno Sí, pero se me está viendo bien, ¿no? Porque yo no me estoy viendo a mí mismo Sí, sí Bien, perfecto Bien, perfecto ¿Te bañaste? Es casi Sí Sí, sí Por supuesto A la ocasión Hay que estar muy bien Bien Escuchame ¿Un poquito la partida? Sí Gente Una cosa Alan Aunque no lo crean En ese momento No analizaba las partidas Así que no tenemos análisis Vamos a pasarla Con lo que intentemos ¿Sí? Vieron que Claro Dicen que los maestros Tienen todas sus partidas analizadas De principio a fin Bueno, eso es mentira O no tanto Pero vamos a ver después un poco Bueno, Alan En realidad es verdad Pero yo en ese momento No nací de la más chico Y tomé la costumbre Un par de años más tarde Cuando me Castigaron seriamente Sí, a mí me pasó lo mismo De hecho, a mí lo que me pasaba Boludo Era que no guardaba las partidas Muchas veces Y después me olvidaba Pero es que ahora es muy fácil Porque ya ni siquiera Tenés que Guardar a los ojos Están en vivo En el tablero digital Digamos Tu partida sí, boludo Pero los que estamos jugando Más abajo Bueno Si no es tablero digital En todo caso Tenés que anotarla Sí Bueno Muy bien Bueno, gente Vamos a empezar con la partida ¿Sí? La tengo yo acá, Alan Ahora la vi pasando O no sé si querés Compartir pantalla vos A mí me da igual Si querés más fácil Anda pasándola Yo también voy comentando Lo que me parece Las excepciones y todo Dale, perfecto Lo que sí les voy a Digamos Hacer un poco de contexto Esta partida es del mundial Del 2014 Donde Alan gana Después hay una anécdota Que a mí me parece graciosa Que la quiero contar ¿Sí? Que me parece interesante Pero De ese mundial Pero No, esta no es la de la española Gente La española ya salió en todos lados Porque fue con la que ganó el torneo Así que Me aburrí de pasarla Por tantas veces No, aparte les voy a decir algo La de la española es muy buena Y es contra un ruso Que jugaba muy bien Pero no era el rival más fuerte del torneo O sea Tenía 2200 y algo Si no me equivoco Y había jugadores de 2.4 y pico Que eran otros candidatos A ganar el torneo Bien Vamos con la partida Fue la última partida Entonces quedó como Más vistosa Pero Este jugador de ahora Por ejemplo Es mucho mejor Que el de la última ronda Sí De hecho El jugador Que vamos a ver ahora Que es Kartikeyan Creo que tiene 2600 actualmente Tiene un ranking parejo Al mío también ahora 2620 Debe tener 2615 Pero veo siempre acá Están todos los indios Jugando los torneos en España Exacto Bueno, vamos a empezar Creo que no sé si es la cuarta O quinta ronda del torneo Alan No, no, no Más avanzado La séptima Más avanzado Genial Ahí está Bueno, sí Vale, vale Vamos entonces ahí Imagínense ustedes Gente que están representando A Argentina O a su país En Sudáfrica O sea, un país que Quizá ni siquiera saben ubicar En el mapa Y les toca a un jugador De su mismo nivel Y están en el mundial ¿Sí? Y bueno Tienen que ganar Entonces Alan va Y juega peón rey Él siempre juega peón rey Una cosa que me parece interesante Yo estuve comentando En algunos grupos Como ajedrecista Y clases gratis De ajedrez Haciendo unas encuestas De qué defensas Jugaban más Y demás Curiosamente Sale peón rey De blancas Y siciliana Que es lo que vamos a ver hoy De negras Por eso creo que incluso La partida puede llegar A ser más útil Para todos ¿Sí? Veo que mucha gente Está levantando la mano Una vez que empieza A pasar la partida Gente no voy a poder Ver mucho los comentarios ¿Sí? Así que por favor Tenga paciencia Tenga en cuenta Que somos más de 100 ¿Te la creíste La de mí, Alan? ¿O no? Sí Me la creí Pero después dije No, no puedo hacer Porque nada El zoom no te deja Bien, bien Bueno Siciliana No sé Alan Si querés comentar algo De tu juego Bueno Me acuerdo particularmente De esta partida Que preparamos Yo fui con Sandro Mareco Al torneo Que me ayudó a preparar Un montón Y me acuerdo que Cartikellana en general Estaba jugando Esta variante Bastante seguido Una variante de la siciliana Y básicamente Era intentar buscar Un esquema Que me era cómodo Para mí Yo suelo jugar Bastante mejor Con la iniciativa Y básicamente Traté de incomodar Un poco A mi rival Y bueno Salió bien La verdad La apertura No fue La gran cosa Que digamos Pero después Me sentí cómodo Con la posición Y pude lograr Una buena partida Bien Yo recuerdo Porque hemos jugado Muchas veces también Que vos también Jugás La siciliana de negras Y jugás Algunas de estas variantes Por cierto gente No lo dije Lo dije por el grupo Mejor dicho Voy a intentar explicar Ciertas cosas Que a lo mejor Para Alan O para mí Ya son Obvias O sencillas Pero obviamente Como hay mucho nivel Voy a tener que ir Fluctuando un poco O sea voy a tener que ir A veces un poco más avanzado Un poco más lento Así que vayan teniendo paciencia Y bueno Esperemos que La mayoría logre entender Igual como les dije Más allá de aprender Lo que queremos hacer hoy Lo que quiero hacer hoy Es motivarlos ¿Sí? Dentro de lo posible Bueno Esta es una de las variantes ¿No? De la siciliana La siciliana Kahn Sí Muy bien Yo le decía a Paulsen Pero Sí Paulsen Kahn Yo también lo jugaba Muy seguido Hace 5 o 6 años Y bueno Me empezaron a castigar duro Especialmente con C4 En este momento Con la variante Maroxi Sí Recuerdo una partida De Weiji Y no sé si una Fue uno de los tantos Que me comió todo Hubo un lapso De 2015 al 2016 Que hubo varios GMs Que me mataron Por esta variante Y bueno Empecé a cambiar Empecé a estudiar Un poco más serio Y bueno Para los Que quizás no saben tanto La siciliana Bueno Es una apertura de la mente ¿Sí? Que en general Suele haber mucho juego dinámico Abierto para los dos Casi siempre el blanco Ataca por el centro Y el flanco rey ¿Sí? A veces incluso En rocado largo En rocado corto Ahora vamos a ver Pero el negro Pero el negro suele tener Contrarreacciones En el centro Y también algunos Ataques en el flanco Dama Obviamente que Puede jugarse Los dos en todo el tablero Pero generalmente Sucede esto ¿Sí? En la mayoría de las sicilianas Bien Sigamos un poco más Como dijo Alan A él lo castigaron mucho Con una variante Que es C4 ¿Sí? En este caso Vamos a ver Alfil D3 Que es la La que le jugaste Sí Es una de las variantes Principales Básicamente Alfil D3 En roque Dama E2 Sin definir por ahora El caballo de B1 Con la ventaja Que a veces Puedo intentar hacer C4 Esa es la diferencia Con caballo Exactamente Bueno Para que no sepan C4 Hay diferentes líneas También incluso Con algunos caballos F6 Y demás También se puede hacer Caballo C3 Y alguna que otra más Alfil D3 Es más elástica Es más flexible Exactamente Todavía no define el peón ¿Sí? Entonces en algún caso Puede llegar a avanzarlo Después a C4 Vale Caballo F6 ¿Sí? Jugada de desarrollo normal Vamos por el centro El blanco no puede hacer Esta jugada Algunos ya lo sabrán Por dama 5 Jaque ¿Sí? Y después la dama Se puede comer el peón Avancemos un poquito más Caballo C3 ¿Por qué hiciste esta Alan? Y no en roque O alguna más Claro El tema es que me acuerdo Que parece mundial En particular con Sandro Habíamos preparado esquemas De hecho jugué una partida En el torneo Creo que la segunda ronda Algo así Con el esquema Que jugué en esta partida Con alfil D3 Caballo C3 F4 Y dama F3 rápido Y como que en cierta forma Amagara que me voy a enrocar corto Pero terminé enrocándome largo Y jugando G4 O G5 Yo en esa época No tenía un conocimiento Muy amplio que digamos Pero había jugado Una partida En la segunda ronda Con este esquema Y bueno Me quedó en la mente Y terminó surgiendo Para esta partida también Vale Un poco lo que dijo Quizás para alguna gente Hablaste chino Pero digamos que un poco Lo que quiso decir es esto Que a veces hacías esquemas Con F4 Dama F3 Y atacabas Buscabas atacar Sí Muy bien Un poco el esquema Que estaba jugando Por lo menos para este torneo Bien Bueno el negro tiene un montón De opciones acá En este caso Decide hacer la jugada Dama C7 Es una jugada muy útil Controla generalmente Muchas casillas Por ejemplo Ahora está parando E5 No define todavía Si va a sacar el alfil Por donde O si hace D6 Correcto Muy flexible Hay muchas ideas Hay otras alternativas Vamos a avanzar un poco Porque la partida Creo que es muy interesante Y es larga también F4 Jugada que domina el centro Sí Como dice Alan Quiere posicionar la dama Por detrás de los peones Y después empujar un poquito más Sí Aparte ya amenazando Algún E5 Exactamente Por eso El negro hace D6 ¿Por qué amenaza D5? Porque tocaría el caballo Y ese caballo Quedaría la verdad Bastante mal No tiene demasiados lugares Para donde ir O al menos O tiene que volver hacia atrás O rompería la estructura De peones Entonces hace D6 Que es muy normal Esa estructura Y Alan hace Dama F3 Vale Bien Si damos un poco Sí Algunos piensan como más normal Es Dama E2 Que también puede ser Razonable Tiene la ventaja Dama E2 Que en cierta forma Apoya E5 a veces ¿No? Y Dama F3 Como que Eso no lo hace tanto Pero a la vez Es una jugada muy buena Igual No hay demasiados problemas Con esa jugada Bien Bien Ok Dama F3 ¿Sí? Acá el negro Tiene un montón De alternativas De nuevo Siempre en general Es bastante flexible Hablamos siempre De un montón De alternativas A un nivel Un poco más bajo Generalmente Cuando ya son Más duros Hay algunas sutilezas Que ya no se pueden permitir Pero vamos bien Por ahora En este caso Juega Caballo C6 Tu rival ¿No? Caballo C6 Toque ahí rápido Sobre el punto D4 Así que hay que sacar O defenderlo Bien ¿Y qué hiciste vos? ¿Te acordás? Creo que lo defendí Me parece que dice alfile 3 Si no me equivoco Está bien Bien Ok Tiene buena memoria este chico Bien Y acá Te hizo alfile 7 ¿No? Claro Acá hay un montón de trucos Por ejemplo Que si te enrocas largo Con blancas Rápido Te pueden hacer un caballo Por caballo Y E5 Y te amenazan Alfile 4 De repente rápido Eso hay que tener cuidado Bien ¿Qué pasa gente? ¿Por qué nos enrocaríamos largo? Porque en principio Muchas veces El negro podría enrocarse corto ¿Sí? Y si yo Por ejemplo Si yo quiero tirar los peones Lo puedo hacer enrocado corto Pero sería más fácil Para mí Tirar los peones Si no estoy con el rey de ese lado Igual se puede ¿Sí? Pero claro Contra esto todavía no se enroca el negro Y podría intercambiar Perdón Acá ¿No? Esto decíamos Exacto Y meter un E5 Es que el blanco Muchas veces Contra este tipo de rupturas Tiene muchas veces La posibilidad de jugar Un Dama G3 rápido Comiendo previamente En E5 Y El tema es que después La dama en C7 Queda colgada ¿No? Entonces D por Dama G3 Y bueno Ahora No puedo comerme el alfil Tomó el punto E5 Y G7 ¿No? Sí Voy a pasarlo por las dudas Si alguno no lo vio Si el alfil se retira Normal ¿Sí? Ahora o en la jugada anterior Podría venir alfil G4 Tocando la dama Y clavando y tocando la torre ¿Sí? Y ganando una calidad En algún caso Entonces Como dice Alan Existe esta jugada Que toca en E5 El G7 también Mira de reojo Y está esta dama en el aire No puede comer Porque viene dama por dama ¿Sí? Claro Bueno Vamos entonces ahí Por eso Alan ¿Cómo fue la partida? ¿Alfil G7? ¿Muestra un poco largo? Sí Enroque largo Enroque corto Y ahora dama G3 Bien Dama G3 ¿Por qué por ejemplo No G4? ¿Por el mismo truco? ¿O algo similar? Claro El tema es que G4 Ya hay por ejemplo Caballo por E5 Ya puede ser un poco más molesta Porque el dama G3 Ese ya nos va tocando El punto G7 Tiene algunas diferencias Digamos Esa jugada G4 ahí Teniendo en cuenta Que está el caballo por E5 Puede ser un poco más Incómodo Por ahora Se puede preparar Pero no era tanto Mi idea para esta partida Vale Alan fue directo en este caso ¿Sí? Fue de dama G3 Que incluso Te estás preparando muchas veces Para meter E5 ¿No? Y si el juego se abre Los alfiles apuntan O sea algo de este estilo Y de hecho Algo me habrá molestado Porque me hizo caballo de 7 Que es una jugada Que no es la más típica De la posición Bien Esa jugada en realidad Creo yo que está Intentando prevenir Que le haga C5 Con un toque ¿No? Correcto Que no le toques ahí El caballo De cierta forma A veces Intentar un caballo C5 Para comerme el alfil de E3 Que muchas veces Es muy molesto Bien Alan Vos sabés que la gente Hicieron varias preguntas ¿Sí? Como son más de 100 personas Hicieron un montón No te voy a hacer responder La 100 Es más En todo caso Te voy a hacer responder Muy poquitas ¿Sí? Algunas que me parecieron La verdad Bastante interesantes Que vos podés ir hablando Mientras vamos Viendo la partida Una que me gustó es Cómo manejar el factor psicológico En el ajedrez O sea los nervios En especial cuando vas Ganando las últimas rondas Creo que esta podría llegar A ser una de esas opciones ¿No? Ronda 8 de 11 Creo que iba a 6 en 7 O algo así 7 de 11 Sí Debe venir 5 en 6 Más o menos Para ese entonces Pero tenía como La suerte en cierta forma De que De que digamos Que no había ganado En cierta forma Torneos muy importantes A nivel internacional Hasta ese momento Entonces como Que tenía un poco menos Esa presión Ahora es como que Tengo más digamos Porque digo bueno Quiero ganar O intentar Que me vaya de la mejor manera Y como que si no logro eso Es más complicado Pero en ese momento Como que No era tanto Estaba más relajado Estaba como un poco más relajado Me parece Pero igual Obviamente que Era un torneo súper importante Y quería que me vaya bien Pero no recuerdo Especialmente Unos nervios Mucho más altos Que en otro tipo de torneos Por ejemplo Bien, bien Buenísimo Genial Ok O sea que Hoy en día Estás un poco más Nervioso en ese sentido O más presión Lo más importante Que estás en las últimas Rondas Y querés que te vaya De la mejor manera Quizás te pones un poco Más tenso Digamos De hecho Por ejemplo En campeonatos continentales No he tenido buenos Resultados en las últimas rondas No me ha ido De la mejor manera Así que es un trabajo Digamos El tema de las últimas rondas Y que te vaya bien No es fácil Bien Para Por si la gente no sabe Creo que No sé si actualmente estás Pero generalmente Alan trabaja con un psicólogo deportivo ¿No? Sí Trabajaba 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 Vale Yo por ejemplo Tengo una psicóloga Hace dos años No es deportiva Pero también me ayuda mucho En muchos sentidos ¿Sí? Tengan en cuenta Que muchas veces Los deportistas O competidores De alto rendimiento Se enfrentan mucho A derrotas Y a fracasos ¿Sí? Y hay que seguir Para adelante Es así Totalmente Sí, es sumamente importante Y creo que de hecho Es uno de los factores Que muchas veces Los maestros Como que en cierta forma Subestiman un poco Sí Bien Sigamos un poco la partida ¿Sí? Vale Torre HF1 Acá Yo por ejemplo Viendo la posición Como no conozco tanto Como Alan Hubiese pensado más esta No sé Alan ¿Vos qué decís? Sí, la verdad que sí Obviamente que Viendo mis partidas En ese momento Obviamente que fue Excelente El rendimiento El torneo que jugué Pero tenía Casi 200 puntos menos Que ahora Obviamente que pienso De otra manera No hubiera hecho Hoy en día Torre HF1 Porque conozco Que el tipo de posición No se adecua mucho Pero bueno Tenía menos ranking El concepto mío Era diferente Bien Bueno, en este caso Torre HF1 Seguramente pueda estar Preparando alguna reacción Otra vez con E5 F5 Y abrir la columna F Y buscar juego por ahí Esa es la idea Yo lo que quería Seguramente Era jugar un F5 Y molestar con algún F6 La torre en F1 Molesta un poco Para eso Bien De hecho Tal es así Que tu rival Te hace reajugar Rey H8 O sea Sale un poco De la clavada Es una profilaxis Quizás medio extrema Pero bueno Sí, es un juego bastante Diferente, raro Rey H8 Es una jugada Que no es muy habitual ver Muy bien Bueno, pero Alan Como le gusta molestar Y yo lo conozco de chiquito Y siempre era medio molesto Hace la jugada Dama H3 Y dice Bueno, vos te vas Yo también me voy Y le está amenazando E5 En algún caso Si no me equivoco En esta partida No estoy muy seguro Porque pasó mucho tiempo Pero si no me equivoco Pensamos bastante En esta partida Como que no Nos costaba entender bien Las dos Estaban De cierta forma Pero puedo estar equivocado Ya 5 6 años Pasaron Sí, 6 años ¿Te acordás igual De ese torneo? Sí Sí, me acuerdo Pero los sentimientos En la partida Tampoco De esta partida Aparte Jugaste 8 millones De torneos Después Claro, sí Pero me acuerdo Me acuerdo del torneo Y todo Pero a veces Las sensaciones De una partida En particular Y de esta Que no fue La más importante A veces Se nos va olvidando Bien, perfecto Bueno Vale, tu rival Te hace caballo C5 Una jugada Bueno De repente Está mirando Este alfil A la dama Ahora También puede buscar Eliminar Este alfil De D3 Que era el que Estaba ayudando Con la dama A tocar en H7 ¿Verdad? Y tiene también Amenazas de caballo Por D4 Y E5 Y la dama Parece que se va A estar colgando Un poquito Caballo por Y E5 ¿No? Y es una dola amenaza A la dama Y al alfil Bien Entonces ahí jugás Caballo por caballo Para salir un poco De ese ¿No? De ese Resorte Podríamos decirle Central Bien Entonces te come Con jaque intermedia Prefiere eliminar Ese alfil Directamente ¿No? Y vos comes con torre Ok A veces A veces de peón Es una jugada posible Pero teniendo en cuenta Que tengo el rey En C1 Me pareció Que no valía la pena En el momento Con la pareja Alfil de mi rival Con ese rey Por ejemplo Si el rey juega en G1 Enrocado corto Y yo tendría planes Como para hacer Por ejemplo Un torre AC1 Con el rey Protegido en el otro Flanco Ahí sí Claramente La jugada Sería comer de peón Y abrir la columna C Pero abrir la columna C Con el rey No vale mucho la pena Acá puede comer de las dos A mí me late un poco más De peón Pero no sé Claro Incluso de peón Es muy razonable Para abrir la columna B Y molestar ahí Y dama A5 Torre B8 Pero bueno Lo que dice Alan Si el rey estuviese Enrocado corto Tendría más sentido Abrir la columna C Para nosotros Pero en este caso Quizás no tanto Vale Por eso come de torre Para mantener cerradito ahí Y de cierta forma La torre en algún caso Puede pasar por acá también Claro También Bien Entonces tu rival Te cambia Te come ahí También podría haber comido de peón Hubiese sido otra partida No sé si hubiese sido más rápido Pero Sí Es que sé yo Las dos También de edad Me parece normal Para hacer un B5 B4 rápido Y tocar el punto E4 La verdad que las dos Tienen lógica Bien Bueno Y acá metiste F5 Que era un poco tu idea Desde que estabas haciendo Torre F1 Estás buscando abrir la diagonal Generarle ahí Un poco de De juego Sí Para que ya Menazas con alfil D4 F6 Ya si el negro Se defiende bien Es complicado Puede estar casi Perdiendo forzado En alguna variante Sí Partiría un poco de miedo Por lo menos Bien Acá yo Cuando vi la partida Me pareció que habías metido Una combinación muy interesante Combinación O sea Obviamente no que gana Pero sí que había Como varias sutilezas Varios trucos Sí Este es alfil D7 Que es una jugada normal De desarrollo en principio Que conecta las torres Quizás una torre Puede ir a la columna C Y vos jugás alfil D4 Como decías recién Le mirás al rey directo Amenazás a un F6 Para también activar la torre Y buscás pasar la torre Por tercera Tiene pinta de que el blanco Está llegando bastante bien Al ataque Sí Por eso el negro busca Sí Tiene pinta de que estoy muy rápido En general ¿No? Un torre G3 Dama G4 Torre G3 F6 O sea Si el negro no hace nada Rápido Va a perder Ese es el tema Tiene que empezar a cerrar Un poco la diagonal O hacer algo Porque ya la posición No parece muy linda Bien Fíjense lo que les comentaba Al principio Que muchas de las sicilianas El blanco juega en el centro En este caso F5 es más bien Una ruptura central Junto con E5 Pero también mucho En el flanco rey En este caso todavía más Y el rey está enrocado Y el negro debería intentar Buscar un contrajuego En el flanco dama Pero está llegando Mucho más lento Por eso necesita defenderse Y en este caso El negro hace la jugada E5 Para cerrar la diagonal Del alfil Que este alfil Mire un poco a la dama No para comerla Pero si para evitar F6 Y acá metes una jugada Intermedia Que la verdad Me gustó bastante A mi Acá esta combinación Fue divertida Fue como para problemas Fue una linda combinación Pero que igual No sirvió para Para definir la partida Pero si fue Vistosa Por lo menos Es vistosa Que es la jugada Caballo de E5 Yo creo que la mayoría Pensaríamos en cualquier momento Simplemente retirar el alfil O incluso sacrificarlo Quizás no sé Haciendo dama acá Y torre acá Pero tiene pinta Que no llego Pero Alan mete esta Tocar el alfil Es una jugada intermedia En caso de peón por Ganarías directo Con dama por Si no me equivoco Mira esta combinación Un lindo truco Te dejo la pieza Y si peón por Dama por Jaque Puedes tapar el alfil Pero va a ser lo mismo Y viene este mate Ya es una figura Un patrón Que creo que puede llegar a aparecer Incluso un poco más Bueno Esto hace que No sé si tu rival Habrá visto o no Pero hace que tenga que jugar Medio única alfil de 8 ¿No? De cierta forma Bien Y ahora incluso la torre Por tercera puede llegar A cobrar más sentido Porque puede llegar A molestar a la dama También Claro Pero contra torre C3 Por ejemplo Dama B5 Toca la torre de F1 Y alfil de D4 Bien Dama B5 Lo que dicen ¿No? De la amenaza Muy molesta Sí Entonces Alan Mete una jugada acá Que vamos a pensar Que se coge una pieza ¿No? Pero es el mismo truco Que antes Alfil B6 Que igual No es nada Del otro mundo Pero es ganar un tiempo importante Bien ¿Por qué? Porque si alfil por Viene lo mismo Si no me equivoco Dama por Rey por Jaque Rey Todo forzado Y mate Correcto Bien Espero que hasta el momento La gran mayoría Esté entendiendo Yo sé que algunos Que quizás Están comenzando No tanto No van cazando tantas cosas Pero sí Algunos conceptos o ideas Este caballo en D5 Realmente es una pieza muy fuerte Mientras el otro No lo puede echar Le va a molestar muchísimo Al negro Bueno Alfil B6 Y en este caso Te juega elfil G5 Jaque ¿No? No Bien ¿No quiere cambiar ese alfil? ¿Vos sí? Aparentemente La idea fue básicamente Que ahora me das alfil D8 Y llegué a la misma posición Pero le gané dos tiempos Porque el alfil estaba en D4 Me tocaba a mí Y le hice alfil E3 Y me toca a mí de vuelta Entonces bueno Es como un tiempo gratis Pero la jugada que hago ahora Sinceramente Sin ver mucho Con máquina O sin O sea Pensando así Al aire No me parece una jugada muy buena La que hice recién Pero seguramente La amenaza me molestaba mucho Era dama C4 Tocando el punto D4 Y A2 Vale Alan hace la jugada B3 B3 Claro Quizás es un poquito fea De veras Así Pero el tema es que Claro Dama C4 es muy incómoda Porque también hace E4 A2 Y bueno Mi idea seguro De defender eso Un poco Bien Perfecto ¿Sí? Generalmente No aconsejan tanto En los ataques De roques opuestos Tocar los peones ¿Sí? De nuestro mismo flanco Porque generamos puntos de contacto Es decir No digo que sea lo mejor ahora Pero si te hace esto Le podrías estar abriendo la columna A En algún caso Y encuentras juego un poquito más rápido Acá están preguntando al chat Y Rey B1 Sí Rey B1 La verdad que sí No B3 es una jugada que Es rara la verdad Rey B1 Quizás era un poco más sana Pero yo creo que Dama C4 Me molestaba bastante Junto con un Torre C8 Y aparte en cierta forma Si ese Dama C4 El alfil de D7 Tiene un poco más de vida ¿No? Puede ser un alfil B5 B5 Cosas así Y parece que B3 Como que cancelaba la dama Y el alfil juntos Está bien Perfecto A mí me gustó A ver No me gustó tanto Pero después La justificación que le diste ¿No? Porque si te hubieses quedado Con el Rey por acá Hubiese sido quizás Bueno El otro lo hace Torre C8 La amenaza mate ¿Sí? La torre a la columna abierta Semiabierta Está perfecto Sí, sí Claro Torre C8 Y acá C3 Sí, este momento Es llamativo ¿No? Porque estoy tocando Demasiados esos peones Pero al mismo tiempo El caballo de D5 Es muy fuerte Y me piensan Que parecen que hacen Más daño que las de él Pero Él también tiene su juego Por supuesto Bien A5 ¿Sí? Para buscar abrirte la posición Un poco lo que decíamos Y en este caso Hacen la jugada Dama H5 Claro ¿Qué truco te quería mandar ahí? Y acá básicamente Era intentar hacer Un pasaje de torre La dama es una Es una muy buena casilla No la puede sacar fácilmente Porque G6 Siempre va a comer Y la torre de F8 Está en el aire Y bueno La idea es básicamente En algún momento Bueno, por ejemplo De hecho Alfil B6 En este momento Es una amenaza Más que buena ¿No? Y ahora ya no tiene Alfil G5 hacker Supongamos que hace esta Yo le puedo estar haciendo Alfil B6 Con los mismos trucos Que antes O sea Alfil por O incluso Si yo después le como Tengo el mismo Más que O sea Alan estaba jugando Es mucho más incómodo Claro Exacto Por eso tu rival Te hace esta ¿No? F6 Claro Es que si yo puedo Cambiar el alfil Mío por el de él Yo creo que claramente Me sirve Porque le cambio La pareja En cierta forma Puedo Pasar con la torre Por tercera Por eso F6 Creo que es una jugada Interesante La verdad Bien En este caso Vamos a hacer la jugada Alfil D2 Humilde ¿No? Tranquil ahí Cortita Defendiendo C3 E intentando pasar En torre H3 Bueno Si me dejas En torre H3 Gano En el acto Así que algo Tiene que hacer Bien Bueno Sabes Alan Que me preguntaron Me hicieron un millón De preguntas Como te dije Me preguntaron un poco También Cómo preparabas Las partidas También me preguntaron Cómo llegaste a GM Eso creo que es muy amplio ¿No? No se puede resumir Pero Si la preparación De partidas Quizás ¿Cómo haces hoy en día? ¿Qué usabas? Bueno Es muy diferente A lo que fue en ese momento En ese momento Yo era muy Muy chico El repertorio que tenía Por así decirlo Y la ayuda de Sandro Fue muy importante Porque era Ver las partidas Del rival Y preparar Como si fuera un esquema Por ejemplo En ese torneo Preparamos muy diferente De lo que yo preparo Hoy habitualmente Era como preparar Un esquema Y más allá De lo que diría La computadora Sino más bien Jugar entre nosotros E intentar Entender un poco La posición Cosa que hoy en día Ya no hago tanto Porque tengo Como un conocimiento Más amplio quizás Y uno cuando está En la computadora Revisando Como que no se pone Después con un tablero A jugar solo Es como algo más Más raro Pero para ese torneo Que era más chico Y tenía menos idea Sirvió bastante Perfecto Muy bien Muy bien Bueno para los que no sepan Sandro Mareko Es ahora el número 2 De Argentina Pero fue durante Mucho tiempo El número 1 Y bueno Fue profesor de muchos O casi todos los jugadores Que estamos ascendiendo Hoy en día De Sudamérica Le dio clases a Alan A mí en algún momento También Y a varios jugadores Muy fuertes Correcto Y tiene más de 2600 Vale Bueno Alfil E8 Te dice tu rival ¿No? Tocando la dama Buscando quizás Un alfil F7 No sé si eliminar Ese caballo En algún caso Pero Alfil F7 F8 medio retorcido Pero bueno También Simplemente Quitas la dama Del toque Y te hace a 4 Ahí buscando Contrajuego ¿No? Supongo que él confiaba Que todavía Su posición Podía defenderse Correcto Por ejemplo A esta ¿Qué viene? ¿Qué defensa viene? Y esa debe ser única H5 Porque H6 Alfil F6 Gana ¿No? H5 Claro Acá me la asomate ¿No gente? Hice H6 Alfil F4 Y le rompo todo el enroque Y eso tiene que dar mate seguro Correcto Ahí está Vale H5 es única Y por alguna razón Hice una prueba Que hoy Ahora me parece rara No sé qué se me habrá pasado En la cabeza No pero no fue así ¿Eh? No 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 fue así Por eso hice otra Que me parece más rara Pero seguramente Alguna idea tenía en mente Y quería pasar Todo Fue una declaración De guerra Esa jugada Te dan mate O le das mate Está bien Esa jugada Es como decirle Ah sí Te vas a defender Bueno A ver si te puede defender O te dan mate O das mate vos Porque ya mucha no hay Encima Era mucho más tenso Porque era casi Apuro de tiempo ya Y había que llegar A la jugada a 40 Para que te agreguen Medio hora más Entonces Era esto Y con poco tiempo Encima Bien Perfecto Alguna gente quizás No sabe Pero algunas partidas Se juegan con control De tiempo Incluso O sea Las partidas A veces duran Normalmente 4 horas Pero si tienen Un control de tiempo Que es sumarte Más tiempo Después de cierta jugada Duran 5, 6 O hasta 7 horas Bien Peón por Peón por Tiene lógica Por parte de él Busca abrir su posición La posición del rey De Alan Y dama 6 La idea de dama 6 Es que la dama entre Por la columna A Y empezar a molestar al rey Entonces ¿Qué hiciste acá Alan? Claro Acá la idea Obviamente que lo tenía Previsto con torre FF3 Que era rey d1 Escaparme Básicamente Lo que estoy aprovechando Es de la mala ubicación O del Del poco ataque Que tienen sus alfiles Están un poco Esclavizados quizás Por su propio rey El alfil d8 Está muy mal El de e8 Sirve para algo Que es para defender H7 en algún momento Pero el de d8 Está muy mal ubicado Y bueno Tengo la suerte De poder intentar Escaparme con el rey Sin que haya demasiados trucos Por ahora Bien Fíjense que a veces A ver No es que acá El negro le esté dando mate Pero Alan ya se la ve venir Y dice bueno Prefiero escaparme De toda esta situación Y hace la jugada Rey d1 Es una jugada Un poco de profilaxis Al ataque Del otro Más bien de defensa Hay otras opciones Por supuesto Muy arriesgada La verdad Porque también Me podrían pegar Algún mate ahí Medio raro O molestado bastante Pero bueno Salió bien Bien El indio Cardique Jean Empieza a dar haques ¿No? Rey d1 El rey se va Y torre Y acá ya No Por lo menos Miedo te da seguro Se viene un torre a 2 De repente Pasará por primera Y torre a 1 En algún caso también El tema es que tampoco Tengo claro bien Cómo voy a amenazar Yo mate Algo concreto Pero cómo Cómo lo materializo ¿No? Bien Acá me preguntan ¿Cuál es el hábito Más relevante Que consideras En tus entrenamientos? No sé si podés revelar El secreto En truco Que llevo 25 años Tengo un conocimiento En general De cada uno De los jugadores Que juego Ya previamente En general Casi siempre Porque conozco Bastante a los jugadores Pero más que eso Es muy importante Ver todas las partidas De tu rival Para ir entendiendo Qué es lo que hace bien Y qué es lo que hace mal E intentar después En la partida Digamos Atacar esas debilidades Muchas veces Cuando era más chico Veía las partidas De ir rápido Para intentar Entender qué jugaba La apertura Y nada más Y bueno Entendiendo que Era importante Entender qué es lo que Hacía bien Y qué es lo que Hacía mal Pero también Tengo la suerte De como veo tantas partidas Hacer por día O sea tenés Un conocimiento base Tengo una notita Mental En general De la persona Que me va a tocar Bien Bueno Sigamos un poquito Torre H3 ¿Sí? Amenaza mate Obviamente Ya dijimos esto Un poco El dispositivo defensivo Del negro Era la jugada H5 Fíjense cómo es una partida De idas y vueltas De contraataque Por momentos Alan tiene la iniciativa Y busca darle mate El otro se defiende un poco Y de repente Tiene un contraataque Y así va Parece un ping pong Un poco Bien Y de repente ¿Qué hace la jugada Caballo B4? Sí Caballo B4 Es muy insólita Es rara ¿No? Porque parece que el caballo Está en su mejor casilla Pero bueno Esa jugada sinceramente Pero ya ahora Por ejemplo Sí me daría Bastante miedo A jugar esta posición Con blancas Y creo que no haría Caballo B4 La verdad que no Pero bueno En la partida Recuerdo que había Pursos de tiempo Pero Eso es importante ¿No? Obviamente A veces Uno ve las partidas De los jugadores fuertes Y dice ¿Pero cómo? Si tiene 2.700 ¿Por qué hace esto? Y bueno Porque tengo 5 segundos Como el otro día Que Firausa por ejemplo Perdió un final de peones ¿No? Creo que la tabla Y así miles de errores Que hay Sí Por supuesto Pero bueno Un subivaje importante De emociones Que está bueno Mis partidas son todas así A mí me gustan esas Ahora les voy a contar una anécdota De ese torneo de Alan ¿Sí? Que creo que Bueno Anécdota en realidad De situación ahí real Que es interesante Vale El indio mete dama H1 Le digo el indio De buena manera De hecho me cae bien Indú Indú Hace la jugada dama H1 Que toca en G2 ¿Sí? Pasa la dama Y quiere pasar la torre también Un contraataque bastante molesto Un tema dama F1 mate ¿No? Sí Algo así exactamente Entonces Alan hace dama G3 Había quizás otra forma De defender un poco O no sé Pero la verdad La posición se vuelve muy tensa Y de repente Mete torre a 1 ¿No? Y te está pasando toda la merca Dama F1 Dama D1 Y ahora sí que Es más que Más que pesado el tema Pero bueno Ya había visto que con alfile 1 Llegaba y estaba Digamos que Bien Una sola cosita Muchos quizás se preguntan ¿Qué pasa si es G4? No sé si ahora O en la jugada anterior Mejor quizás Acá el negro probablemente Bueno no te puede comer en realidad Pero digo Se quede quieto Siga con su plan No sé si dama G1 Dama H1 Muchas veces incluso Si llego a comer en H5 Dama G2 Puede llegar a ser más molesto De lo que yo ya Pude haber logrado ¿No? Que se meta en la torre Claro Quizás el ataque de blanco Termina siendo un poco lento Por eso ahora Termina siendo esto ¿Sí? El otro pasa con la dama Dama G3 Ahí defendiendo un poco Y aparte no había Tanto tiempo para calcular Y en cierta forma Había que jugar Tengan en cuenta Que estamos en una jugada 32 ¿Sí? El negro hace torre A1 A menos ahí De un dama F1 Y un pseudo mate En la jugada 32 Y eso implica Que estamos muy cerca De la jugada del control Lo que decíamos antes Que se suma tiempo En la jugada 40 Le sumaban Creo que era media hora más En ese torneo Sí Entonces muchos jugadores Aprovechamos A pensar bastante Pero claro Después a veces nos dormimos Y estamos cerca del control Pero tenemos poco tiempo Y en estas situaciones Suele ser muy complejo Correcto Al filo 1 Al filo 1 Como decía Alan Interrumpiendo La primera fila Claro ¿Y acá está el rival? Como sigue con su ataque Porque medio que El alfil D8 Defiende H5 El alfil D8 No sé bien hasta Donde se puede llegar a ir Y bueno La torre y su dama Como que no No tienen tanto lugar Están bien ubicados Pero bueno Como que Si no haces nada De hecho por ejemplo Si me ocurre así Una amenaza rápida Torre F3 Torre F1 Y bueno La dama está Casi perdiéndose ¿No? Bien Lo remarco acá ¿No? Torre F3 Torre F1 Y esta dama le puede llegar A quedar medio mal Como dice él Acá hay dos alfiles Que si de repente Entran en juego Pueden ser muy fuertes Pero ahora no Porque el alfil este En D8 está medio lento El alfil tiene que Proteger H5 Muchas veces Y no llega Veo que mucha gente Está levantando la mano ¿Sí? Lo siento Si no puedo responder Ahí todas las preguntas Pero tampoco quiero Que la clase se extienda demasiado ¿Sí? Vamos explicando un poco Lo que Nos parece lo más importante Lo más relevante Vale Acá Como creo yo Que tu rival quizás No sabía muy bien Que hacer Por esto que decíamos Que no había tanto Contrajuego Decide sacrificarte Una calidad ¿No? Sí Parece razonable Sinceramente Porque me sacrifica Esa torre Pero en cierta forma Me gana el punto G2 Y bueno Esa dama se activa bastante Pero no sé si La hubiera Si se jugara de vuelta La partida No sé si me hubiera hecho De vuelta Esa torre por E1 Es bastante arriesgado Teniendo en cuenta Que las piezas Que le quedan Los dos alfiles Y la torre No tienen la mejor Ubicación posible Exacto Cuando uno sacrifica Para mejorar Las otras piezas ¿No? Tener algo como a cambio Pero esas piezas Siguen iguales En una posición mala Lo que en el ajedrez Le llamamos compensación ¿No? Uno puede sacrificar Por ejemplo Un peón en la apertura Para después tener Más centro O más desarrollo A veces sacrificar Una calidad Para que las otras piezas Entren en el juego En este caso Sí Pasa que acá Lo que me va a ver Mi rival Es que si hago dama F2 por ejemplo Me hace dama por E4 Ya me gana un segundo Peón Entonces tengo que hacer Rey de 1 Y tengo que Volver para que no me coma Pero acá Él calcula bien Y es por esto La razón de por qué Me sacrifica Y me hace dama B2 Es una jugada Muy pero muy buena Porque No tengo manera De defender el punto B3 de una manera sana Tengo que hacer un C4 Si quiero Pero C4 Ya es una jugada Que por ejemplo Deja en el aire Al fila 5 Por ejemplo Bien De la mierda Hacerla Tengo que ir Y de repente El negro se puede activar Un montón Al fila 5 Sí Y más sobre Un poco yo A veces lo que le explico A mis alumnos Es lo que se llama A mi criterio La inercia de la partida O sea En este caso La partida Casi siempre Es el que está más activo El que lleva las riendas El que está buscando el ataque Y en el último momento En las últimas jugadas El negro la está dando vuelta Al menos en el sentido De iniciativa Y eso a veces Nos hace sentir Un poco más Como perdidos O no nos encontramos tanto Como si tuviésemos La iniciativa todo el tiempo Por eso Si se da vuelta Hay que tener mucho cuidado Pero vos acá Haces la jugada Dama de 2 ¿No? Se des un segundo peón Sí Se del segundo Con la particularidad Que también Puedo llegar a intentar En algún momento Sacrificar algo Un H5 Para Como devolver Para generar más ataques Pero en cierta forma Un poco de ubicación Una mejor ubicación Para mi rey Si me come Me quiero escapar Bueno Como se darán cuenta Es una partida Media loca Que el rey empieza acá Después va para el centro Vuelve Está ahí como Muchos errores Porque ya era Puro tiempo Entonces puedes Casi los errores Tranquilamente Son errores Cuando lo vemos Con la compu En una partida Te podés dar cuenta Que son errores Pero siempre uno Intenta ver Que sea la mejor O la que más complica La otra Bien Bueno Dama por Rey 1 El rey se intenta Ir un poquito Alfil F7 Y caballo D5 Alfil F7 Te está amenazando Algo Alfil F7 Es una jugada De paso Porque alfil C4 No la amenaza Porque tocó H5 Pero Bueno No tiene una jugada Como muy clara Que digamos Y antes que hacer Antes que equivocarse Con poco tiempo Prefiere ir a la segura Y hacer Un alfil F7 rápido Lo que yo creo Quizás es que Un torre 8 Para rey G8 Por ejemplo Quizás Sí Yo pensaba eso Quizás conectar la torre Todavía no Pero No es una mala idea Bien Y acá hace caballo D5 Buscando bloquear un poco La posición Reubicando el caballo Donde pareciera que está bien Fíjense que la posición Está muy desequilibrada Gente El blanco tiene calidad Además Por dos peones Pero el otro Tiene pareja delfiles Aunque no está Demasiado activa Yo A ojo diría Que el blanco Está bastante mejor Pero Pero bueno Parece peligrosa todavía Un poco Y ahí te hace Te hace dama 3 ¿No? Sí Dama 3 Claro De vuelta Como él tiene un plan Muy claro que digamos Pero puede intentar Amenazar un dama Según o jaque Y molestarme Pero el problema grave Que tiene es que El alfil de D8 No tiene muy buena ubicación ¿No? Y en cierta forma Eso hace que la torre De D8 Tenga poco juego Bien 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 Buenas Aclaraciones ahí Y Alan De repente Mente de torre G3 Y dice Bueno Ahora me toca a mí O al menos Eso es lo que estás intentando ¿No? Y ahora ya es diferente ¿No? Porque en cierta forma Nunca podés hacer el flip por D5 Porque tengo dama por H5 Intermedia Y te doy mate Y bueno Si no me sacás encima Ese caballo Y al mismo tiempo Mejoro la ubicación De mi rey Se hace casi imposible Jugar de negra Porque el delfil de D8 Parece que está de menos Prácticamente Bien Entonces El negro Hace dama hace 1 Hace 1 jaque Rey F2 Nunca tiene el fil B6 Así que estoy tranquilo Y acá ya sí que parece Mucho mejor la posición para mí Porque Creo que volviste a dar vuelta A la partida ¿No? Ahora tiene 2 peones de más Él Pero prácticamente Ni te das cuenta Porque el peón de D6 Está bloqueado El de B7 No hace nada El de H5 tampoco Y tiene muy poco juego En sus piezas Y las mías son muy activas Fíjense lo que hizo Alan Que devolvió un segundo peón Que a lo mejor Algunos podrían pensar Que habría que defenderlo Pero él evalúa Que ese peón No vale nada En comparación De toda la actividad Que después va a conseguir ¿No? Y es muy difícil Eso de evaluar Incluso con poco tiempo Ahora mismo Estamos en una jugada 40 O sea ya justo Pasamos el control Así que Alan acá Seguramente empezó A jugar un poquito mejor Porque tuvo más tiempo ¿No? Para pensar No es 100% seguro No garantizamos nada La gente No garantizamos Pero lo más normal Es que sí Bien Bueno Entre algunas preguntas Me dicen ¿A qué edad empezaste a jugar? No sé Si te acordás Empecé a A mover las piezas Empecé a los 4 Pero al jugar Algún que otro torneo A los 5 o 6 Eso fue Nada de comienzo Ok Desde el comienzo Ya te gustó ¿No? Sí Y era bastante bueno Yo me acuerdo Cuando empecé a jugar Que yo me consideraba Que era bastante bueno O sea te veía vos En los torneos Y ya ganabas Y éramos claro Bueno Tenemos un mes de diferencia Entre nosotros Jugamos todos los campeonatos argentinos Y sí Desde joven Bien Bueno El blanco O sea Alan Quiero decir Hace la jugada Torre G1 Toca la dama Y se prepara con la torre Para pasarla a G3 O sea fíjense como Es una jugada Un poco de defensa Y a la vez de ataque También Y en cierta forma También como que Lo estoy obligando A hacer una jugada incómoda Como dama H6 Exacto El rival Tiene aspecto De que va a tener que Traer sus piezas A la defensa Porque si la dama Se queda buscando Contrajuego Que en realidad Tampoco hay Contrajuego Tiene pinta De que viene esta Y que el blanco Ataca gratis ¿No? Bien Entonces hace la jugada Dama H6 Y acá mejoró un poquito Las piezas No tengo un ataque 100% definido Todavía Pero ir mejorando A poco Él no tiene jugadas Muy útiles Que digamos Y bueno Mejorar las piezas Nunca viene mal Un poquito Muy bien Dama D3 Vale Rey H7 Busca salir De la columna G A ver si Si podía Una pregunta Que se me está ocurriendo Alan acá Ahora ¿Qué pasa esta? Torre Hg3 Es una buena pregunta Torre Hg3 Alfil por D5 Torre por D5 Bueno Alfil por D5 Claro Si torre por D7 Rey H8 Y tiene un alfil B6 Jaque después Duro Fíjense ¿No? Como el contrajuego Que Alan está previendo Del rival Porque en principio Esta era la idea principal Pero después de esto Perdón Podríamos pensar Que hay una jugada Intermedia Como torre por Ya que si dama por Torre por Rey por Como acá Y acá si estaría Medio ganado O con ventaja Pero Acá no me come Si no te va a hacer Rey Si quiero recuperar El material Debería comer Y ahora elfil Que no hizo nada nunca De repente me hace Jaque Me puede comer en G1 Y la partida se complica Y vaya a saber Que pasa Y si torre G6 Intermedia Tiene dama G4 Única ¿No? Y se salva también Esa ni la había visto Bien Ahí está ¿No? O incluso elfil B6 Quizás Bueno ahí rey G No sé Bueno podría ser Claro Por eso fue la idea De intentar hacer algo así Pero primero reudicar Un poco mejor el Rey Dama D3 ¿No? Controlando un poco ahí Reh7 Estás tenso Alan Relajate Son mil personas No 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 La verdad es que volví El motivo es gracioso Volví al gimnasio Después de 6 o 7 meses Vamos Me cedí un poco en la rutina Y estoy con los hombros Con mucho dolor Pero bueno Eso sí A mí me pasó lo mismo a mí Pero porque volví a salir a la calle Me pegó el sol Hace dos semanas Estaba encerrado Está bien Es el motivo más normal El video es más doloroso Pero bueno Se banca Bien Bien Rey D2 ¿No? Saliendo un poco De esa diagonal Rey D2 Sí En cierta forma Ya ahora no existen esos temas Puedo llegar a amenazar Dame D3 Torre G3 No tengo una amenaza muy fuerte Definida Pero él tiene muy pocas opciones También Bien Bien Torre G8 Alan ¿Cuántos países visitaste? Así a ojo Ya sé que me te los acordás exactos No, no me los acuerdo Pero en un torneo Hicimos una especie de juego Con los Me acuerdo No, no Vos no estabas En un juego De una aplicación de celulares Que te dice Te nombra a todos los países Y vos podés ir cliqueando A los que visitaste Y creo que la vez que lo hice Estaba en 28 Si no me fallaba la memoria En 28 Así que debe ser 30 Más o menos Y todos por ajedrez ¿No? En general Sí Está obvio que después Te quedás un poco a veces Pero Sí Creo que de hecho No hay ninguno Que haya ido Fuera de la ajedrez Por gusto Que no haya ido Quizás fue por gusto Pero también por ajedrez Digamos Claro, claro Sí Bien Bueno Quizás Muchos ya deben saber Pero otros quizás no tanto Que en ajedrez Obviamente se juegan Todo el mundo Y hay muchos torneos Y nosotros tenemos títulos Que se reconocen A nivel internacional Y entonces nos invitan A torneos generalmente Y bueno Eso hace que podamos recorrer Yo no tengo tantos como él Pero conozco un par también Igual suena como Muchísimo 30 Pero por ejemplo Da la particularidad De que No sé Por ejemplo Conozco muchísimas Pero muchísimas Provincias de Argentina Y no sé Fui como 3 veces a Vietnam Y 2 a Emiratos Árabes Entonces es como un poco Claro, gracioso Es como que es un calendario Que se repite en los países Mucho Sí, sí, sí Es verdad A mí me pasó lo mismo He ido 2 veces a Colombia 2 veces a Venezuela Así como a Paraguay también Yo soy más humilde No voy a Vietnam Pero bueno Voy por ahí El tema es que se repiten Mucho en los países Digamos No varias mucho Por ejemplo Claro Generalmente si un torneo Sale bien en un lugar Vuelven a repetir el lugar Y todo Y queda ahí Nunca fui a Alemania Por ejemplo Pero fui 2 veces a 3 veces a Vietnam Porque se hacen buenos torneos Muy bien Pregunta si nos pagan el viaje En algunos torneos Sí Obviamente mientras Mejor jugador seas Tenés más posibilidades De lo que te den Que se llama condiciones Exacto Pero bueno Depende siempre Los tratos con los organizadores Y demás Ahora obviamente No hay No hay casi torneos Porque está todo parado De hecho es gracioso Alan que vos estuviste acá A principio de año No podías irte En un momento Estabas menos Estuve cerca de quedarme varado Estuve cerca Me volví un día antes Del estado de alarma El 15 de marzo Estuve durmiendo en mi sillón Una semana gente No se quería ir Me dijo Estaba cómodo Es verdad No mentira Bien Bueno El negro mete G5 Busca ahí un poco De contrajuego ¿No? Activarse Sí Probablemente ya le está Incomodando un poco La situación Ya que no tiene jugada En cierta forma Está como un poco Subfan Pero yo tampoco Tengo una amenaza Muy clara Que diga Sí Quizás quedarse Un poco quieto No sé si hacer B5 Una tontería así No sé si podés Progresar mucho más Sí En cierta forma Torre G6 Puedo llegar a amenazar No estoy seguro Por ejemplo Al kill por Veo un por Por ejemplo esto ¿No? Acá Comer de rey Si come dama Torre por Y bueno Mate Claro Tiene comer de rey Pero comiendo de rey Por ejemplo Dama F5 Rey F7 Tiene muy fea pinta De verdad Por ejemplo Un torre G3 Para dama D7 Ya esa tiene pinta De que No sé No creo que se salve Por ejemplo Tiene torre 8 Increíble Sí Puede ser Que su manera Más adecuada Haya sido igual Quedarse Intentándose Salvar de esta manera Pero Tiene un aspecto Pero Tenía muy mal aspecto O incluso quizás Si lo preparas un poco No sé cómo Pero también Ya en cualquier momento Aparece un truco de esas ¿No? Sí O por ejemplo Un torre HG3 Para torre G6 Esa sí que puede ser Muy molesta Acá También ¿No? Para hacer esto Y que la dama Pierda la defensa Así o sí Del peón de H5 Y ya Es mate prácticamente Muy bien Bueno Entonces el negro Mete G5 Como que se busca liberar Antes de que Alan Le haga algo Fíjense como Creo que Creo yo Que el negro Nunca quiso quedarse Mucho quieto Siempre estaba pataleando Sí Y vio la oportunidad mínima De intentar Salir Y bueno Lo hizo Yo creo que los jugadores De la India Particularmente Tienen Mucha facilidad Para Para resistir Te encuentran muchos recursos Están siempre concentrados Son muchos jugadores Muy fuertes En general Son recursos Sí Exactamente Muchos recursos Eso es verdad A mí me ha pasado De cruzarme contra un M de 10 años Que quizá no mide ni un metro Y de repente Tener que estar ahí Pensando un montón Nunca abandonan Siempre tienen como un recurso extra Eso es muy importante Sí Sí Son duros Bien Bueno acá No sé si algunos habrán estado preguntando Pero por ejemplo Si Torreport Que parece que le vamos A ganar la dama ¿Qué viene Alan? Y creo que Torre G2 Debe venir acá fuerte Bien Jugada intermedia ¿No? Jaque Si Coma de Torre Que creo que sería mala ya Viene alfil por Y de repente otra vez Contraataque Por parte del negro ¿No? Y le van a poner a G2 Supongo que alfil por jaque Rey Y Podría volver Por ejemplo Podría volver Sí O a G6 Es muy mala también Alfil G6 No, no Pero te atas un poco Hay que tener cuidado ¿No? Porque ahora sí que los alfiles De él Pueden ser más molestos Claro Mientras la posición sea más abierta Los alfiles suelen Ahí Ser más activos Vale Pero en este caso Hiciste dama F5 Para controlar la situación Ya estamos cerca del final Gente Y ahora Faltan como quien se juega Ahora sí cambiará Su torre por Bien Porque la torre de G6 Está clavada Y no existirían todos esos recursos Entonces El negro otra vez Sale un poco de la clavada Y ahí Alan mete Torre por Ahora sí Está más normal Así que no la puedo Tranquilo Y el negro mete esta ¿Sí? Que era un poco el recurso Que decíamos Un contraataque Torre G2 Ahí descubierta En el H5 Torre por Y dama por Si comida delfil Que supongo que no era lo más normal Se ve que se habrá dado cuenta Que rey de 3 Sino Amenazo dama de 6 Dama de 7 No tiene No tiene ningún otro juego Y acá ya no hay De manera Generalmente Como concepto La mayoría debe estar asociando Que si tenemos material de menos No debemos simplificar ¿No? Porque me saco los pocos recursos Que tengo Para complicar la partida Por eso esto Podríamos decir que es un error Pero si yo como delfil Lo que dice Alan Al final el negro La dama de blanco Es mucho más fuerte Que la del negro Y entra por D7 Por C8 Por E6 Y hay demasiados temas De mate y de contraataque Increíblemente Gracias al caballo de D5 Que sirve como de bloqueador Muy fuerte Hace que el negro No tenga ningún tipo de hacke Con ninguno al fin Ni con la dama No tiene forma de meterse Evita la casilla H3 No tiene forma de Ningún hacke Y bueno Ahora si que sin contrajuego Es otra cosa Exactamente Voy a un segundo acá Que la gente está levantando la mano Yo no sé si No conocía eso De levantar la mano por zoom Yo al principio pensé Que era como que estaban diciendo Pará Pero después No me di cuenta Que era para preguntar Acá preguntas Si alguna vez jugaste Con Magnus Carlsen Si gente Le ganó a Magnus Carlsen Tres veces Recuerdo O cuatro No estoy seguro O más En realidad jugamos Algunas más Que no salieron Digamos En ningún lado Pero Las que salieron Si Le ganó nueve Le gané tres En el match Y después le gané una extra Podríamos decir Que sos el papá De Magnus Carlsen Y por lo menos Le gané alguna Bien Bien El equipo es negativo Pero Le gané alguna No veía mal Hace poco jugué una partida Un minuto con él Fue gracioso En Liches Una partida Venía bien Jugó razonable Un minuto Digamos que tengo un nivel Bueno Y estaba complicada Tres mil de él No Tres mil no Pero Estoy con un mouse ahí Que me fui mejorando Cuestión que estoy en una buena posición Y se me apagó la compu O sea De la nada Tocé un cable Que no tenía que tocar Y se me apagó en el medio De la partida Contra él Bien Están en la cuenta Bueno Ok Bueno gente Vamos acá Finalizando la partida Una vez que Alan Ya cambia las damas La posición es Técnicamente ganada Creo que todavía No es tan fácil Pero Pero si Tiene la suficiente ventaja Como poco a poco Concretar esta Claro El tema es que Tiene un peón de menos Pero el peón de B7 Está colgado Exacto Aparte del fil de 8 Está Sí Fíjense que el fil Queda ahí toda la partida Se movió Sí De hecho Le hice torre a 2 Porque torre a 8 Le ganó el caballo Era el fil Era el fil Trucazo ahí Si hace cualquier X Torre a 8 Y el fil no puede salir Por eso te mete esta Como recurso Para sacarlo Y ahí ya le ganas este peón Y el de B7 Seguro que va a caer también Sí Acá sí Un poco más Por cortesía Pero ya acá no hay nada Para hacer Porque la estructura De él es muy mala No tiene ningún tipo De compensación Y hay muy poco material Para complicar O sea no hay prácticamente Contrajuego Muy bien Bien Bueno voy a seguir pasando Obviamente la partida Porque quedan pocas jugadas Después vamos a hacerle Unas preguntitas a Alan Muy rápidas Y ya él se puede despedir Muchas gracias por tu tiempo Alan Espero que les esté gustando Igual voy a contar una anécdota Acá cuando terminamos esta partida Sobre el torneo Muy bien Bueno acá el rival Intenta complicar Un poquito Si Le mete B5 Y peón porca del caballo Entonces Alan mete Jaque intermedia El rey se va Y de repente mete Torre D7 Toco el alfil Toco el peón de D6 Que lo puedo comer con jaque Y lo estoy matando Entonces peón por Rey por Ya Alan recuperó un peón En el trajín de toda esta historia ¿No? De los peones de menos que tenía Se come otro más Ahora queda con peón de mayo Calidad y peón de más Y ya tiene que ser suficiente Para ganar Siempre hay que tener cuidado Porque estos indios Tienen muchos recursos ¿Sí? Pero Y aparte seguramente Ya era el doble Apuro de tiempo Me imagino Sí Acá estamos cerca De la jugada 60 gente Así que Seguro que los primeros 30 Los últimos 30 minutos Ya también se estaban consumiendo Vale Bueno y Alan Mete esto Y Se come este peón Y el rival abandona ¿Sí? Fantástica partida de Alan Que Lo deja en el torneo Entre unos Punteros O no me acuerdo si eras El único Puntero en ese momento Después de esta partida Viene una de las claves Porque después de esta partida Gano con Negras A Petrosian A Manuel Petrosian Pero eso fue una partida Que Si mal no me equivoco Si mal no recuerdo Mejor dicho Estaba fea la posición Y como que Se equivocó mucho Para perder Esa partida Por ejemplo Como se dio la partida No esperaba ganarla Y después de esa Fue como muy bueno O sea ya vení con 7 No 8 Bien Yo recuerdo Corregime si me equivoco Que vos ibas 8-9 Creo que sacabas Un punto de ventaja En el mundial Si Es verdad Imagínense la situación Gente 8-9 Faltan dos partidas Para terminar el torneo Vas de Negras Sabiendo que muy probablemente La última das de Blancas Te toca contra otro De los jugadores Más o menos candidato Que está por ahí Pero sacas un punto De ventaja Y te ofrecen tablas En una posición pareja ¿No? Uy eso no me acuerdo Pero puede ser ¿Sabes que puede ser? ¿Cómo era el Rombaldoni? No me acuerdo Como se llamaba Rombaldi 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 Me acuerdo que la partida Fue graciosa Porque yo estaba Como bastante excitado Antes de la partida Y Sandro estaba Tratando de calmarme Porque bueno Obviamente estaba Muy cerca todo Pero no había terminado Y aparte Como que yo ya Me estaba con mucha Más confianza De lo normal De venían saliendo todas Exacto Pero ahora viéndola Que la puse Un poco en el tablero Es posible que Que yo haya rechazado Pero no estoy seguro Claro No te la puedo asegurar Yo estoy casi seguro Porque encima pasó Algo después Estoy casi seguro Que la situación Fue que vos habías Rechazado tablas En el medio juego Después te ganó El chabón Y así todo Después fuiste a A matar la última Y ganaste el torneo No pasa que la última Claro El tema es que En principio la última Yo podía Ganar Y ganar igual El torneo Porque en esa época Hace seis años El resultado individual No existía Entonces Si yo empataba Con Rambaldi Aunque él me haya ganado Ganaba yo por sistema El torneo Y lo cambia El sistema de desempate Antes de la última ronda Sí, eso fue Comiquísimo Sí, entonces Si Rambaldi ganaba la última Él terminaba primero Pero bueno Empató Y gané por medio Pasó algo muy raro Ahí gente Pero al final A Alan ahí Se le dio perfecto Él ganó su partida Hizo su trabajo Pero lo que me parecía Muy interesante De recalcar Es que vas primero En el torneo Perdés Cuando estás a punto A un paso casi De ganar el torneo Y aún así La siguiente vas Y matás con todo Al rival Que bueno Es otra partida Esa Pero digamos La fuerza Para levantarse Después de una caída Que eso Lo comentábamos al principio Que muchas veces Sufrimos derrotas Y no es tan fácil Sí, aparte salió muy bien La partida Salió excelente Tuve un poco La pequeña suerte De que me tocó Ese jugador Y no me tocó Por ejemplo Van Forest Que era el otro Que me podía llevar Otros tipos duros Exacto Pero la partida Salió excelente Tuve esa mala suerte Del sistema Pero bueno Por suerte No influyó demasiado Así que sí La verdad que Salió muy pero muy bien Bien Bueno Alan Muchísimas gracias por estar Ahora te voy a hacer Un ping pong De preguntas y respuestas Que es Mío Lo hice yo Sí Y Te aviso que Yo soy un poco más picante Que los alumnos Un par de preguntitas Sí Perfecto Pero antes de las preguntas Gente quiero que revienten El chat Otra vez Sí Como hicieron cuando Alan entró Para agradecerle Que le pongan ahí Cabezazo al teclado No gracias no Cabezazo al teclado La palmita Sí la palmita Lo que quieran Otra vez así Y así también se va Con el recibimiento Con el mismo recibimiento Creo que nunca hice Una clase con tantas personas Vos sabés que Yo tampoco Me han dado clases Mirando muchas personas Pero así nunca No estoy muy bien Pero bueno De hecho se me está atendiendo Todo el zoom Pero bueno Puede ser porque Hay tantos mensajes en vivo Sí Vale Bueno empezamos rápido La consigna Alan Que te voy a dar Para elegir entre dos opciones O me tenés que decir Sí o no ¿Sí? O sea Y no podés decir No sé Ni nada Tenés que responder Sí o sí Y cinco segundos máximo ¿Sí? Es más divertimento Dale Perfecto Bueno Empezamos gente ¿Estudias todos los días? Sí ¿Casparov o Carson? Carson ¿Pepe Cuenca o El Fó? Pepe ¿Chef24 o Chef.com? Chef24 Toda la vida No trabajás ¿No? Para Chef24 Estoy laburando Sí, sí Sí, ya se me parece Bueno Bueno, esta quizás Es un poco más personal ¿Ganar un campeonato argentino O ir a la Copa del Mundo? Ir a la Copa del Mundo Toda la vida Muy bien ¿Vivirías en España? No ¿Vas a llegar a 2700? Sí Vamos a ponerle que sí Bien ¿Sos millonario? No Ojalá Pero Lejos Bien De chico ¿Te imaginaste Llegar a todo esto? Sí ¿Torneo que más disfrutás? Uh, es más complicada Y el de Dubai está muy bueno Bien ¿Sos el Messi del ajedrez? No ¿Alguna vez pensaste en dejarlo? Sí Alguna vez Bien Sí Me gustaba de hecho ¿Te vas a retirar En los próximos 10 años O todavía queda mucho más Alan? Mucho más Muy bien Esta no sé si la querés responder ¿Última vez que lloraste Por culpa del ajedrez? Uf Qué difícil Eh Puede ser En ese Mundial de Italia 2017 Es probable Muy bien ¿Varía la pena Todo el esfuerzo que hiciste? Sí Sí ¿La pasaste bien ahí? Sí La verdad que sí Muy entretenido Bueno, perfecto Muchísimas gracias Alan Te confío Lo despedimos gente Perfecto Alan Muchísimas gracias Lo despedimos gente de nuevo ¿Sí? Rompiendo el chat Rompiendo todo Y ahora voy a hacer un aviso yo ¿Sí? No sé Alan Vos si te querés quedar Si te querés ir Como tengo de tiempo Son 5 minutos igual Dale Perfecto Muy bien Vamos ahí Rompan el chat Rompan el chat Yo me voy a fijar una cosita Vale Eso Ahí está Bueno Espero que les haya gustado A todos ¿Sí? Veo que hay de muchas partes del mundo Y que Se me está tirando todo Zoom Pero Espero que lo hayan pasado bien Como dije Vamos a intentar Voy a intentar Hacer esto Alternando maestros Una vez al mes Al menos ¿Sí? Y lo que Les quiero comentar ¿Sí? El mes pasado El mes de octubre Yo di un curso ¿Sí? De ajedrez Obviamente Que el mes pasado Fue De táctica ¿Sí? Este mes Voy a dar dos cursos Con Aforo limitado ¿Sí? Uno va a ser de defensa De hecho Hoy la partida Tiene algo de eso Fue un poco De contraataque De defensa Idades y vueltas Y otro va a ser de toma De decisiones El nivel más o menos Creo que tengo Acá un pdf ¿Sí? El nivel más o menos Es de 1800 A 2300 De elo ¿Sí? El curso yo lo voy a estar Promocionando El de defensa De A 77 euros El otro Va a estar A 60 euros ¿Sí? ¿Qué pasa? Voy a hacer una promoción Exclusiva por hoy O más bien Para todos los que están acá Si quieren Que a los dos cursos Se los dejo a 97 Tengan en cuenta Que van a ser En el curso de defensa Cinco clases De una hora y media Conmigo Alan no va a estar Aunque voy a intentar Traer a otros invitados ¿Sí? Y en el curso de toma De decisiones Van a ser cuatro clases De una hora y media Van a tener material En pdf En pgn O sea en chessbase ¿Sí? Y vamos a estar En un grupo de whatsapp Y van a poder Preguntarme todo lo que quieran Tengan en cuenta Que lo que yo estoy Volcando acá En estos cursos Es mi conocimiento De muchísimos años De ajedrez O sea con Alan Llevamos más de 15 años Desde los 5 Tenemos 22 Y bueno Aparte de jugar Yo he dado clases También en muchísimos lugares En universidades En colegios En clubes Y he estado En varios países Y también tengo Creo bastante Bastante formación Sobre esto Así que bueno El que esté interesado ¿Sí? Es hasta un máximo De 15 personas Me quedan 7 puestos Cuando quieran Me escriben al privado O por el grupo Lo que sea Me preguntan ¿Sí? Y yo les paso Por las dudas Todo lo que necesiten saber Pero tengan en cuenta esto El primer curso El primer curso está a 77 El segundo está a 60 Los dos Se los dejo por 97 Es una promoción única A partir de mañana Lo empiezo a promocionar En mis redes Si es que Si es que no se completa Hoy Los cupos Y bueno Así que les mando Un saludo a todos Les agradezco Por haber estado Ya terminamos Los que se quieran ir Yo también Ya me voy Igual ¿Sí? Y muchísimas gracias Alan De nuevo De todas formas Esta clase Como dijimos Es gratuita Obviamente Y vamos a intentar hacerlo Una vez al mes Al menos Cuando digo vamos Voy a intentar Alan no está comprometido Vamos a tener que convencer A Sandra Para que también comente Sus sensaciones Sobre el torneo En el 2014 Si tienen un poco La visión de cada uno Pero Bueno dale dale Si Sandra se quiere venir También Así que bueno Bueno gente Les mando un saludo grande Espero que les haya gustado Que les haya servido Los quiero a todos motivados Quiero que empiecen a estudiar Masajer Sé que esta pandemia Los hizo acercarse Muchísimo más ¿Sí? Así que bueno Cualquier cosa estoy en el grupo Para que me quieran preguntar Tengan en cuenta Que si son muchos No voy a poder responder todo Les mando un saludo muy grande A todos A todes Y Leonel No sé cómo es esto Para cerrar la conversación Para que quede grabada Pero cuando quieras ¿Sí? Les mando un saludo Nos vemos Muchas gracias Tommy Un placer estar por aquí Nos vemos en la próxima Dale Gracias Gracias Tomás Y todo Le podré finalizar Y queda grabado No te preocupes Perfecto Listo Y me lo mandas Leonel Muchísimas gracias También a Leonel Hasta luego Hasta luego Y también a Leonel No te preocupes Y también Es decir Que las終yen Y côté dimensión Gracias por ver el video.